Buenos días para todos, deseo de todo corazón que este día inicie en la luz y el amor. Deseo que anoche les haya ido súper bien con el ritual de luna nueva y que se expresen todas aquellas cosas que es necesario trascender para continuar integrando e interiorizando todo aquello que nos limita. Bueno, hoy los angelitos nos complementan hermoso porque el mensaje que nos tienen es supremamente amoroso. Ellos nos invitan a llegar al equilibrio, nos invitan a reconocer todo aquello que nos está drenando en los procesos, la energía a nivel de la emoción y la mente, para que de esa manera lo podamos trascender. Ellos nos invitan a que nos cuidemos, nos atendamos, nos acompañemos, nos escuchemos, nos cuidemos a nosotros mismos, ¿sí? Para que podamos integrar esa fidelidad con la que trabajamos en ocasiones anteriores y desde ese nivel fortalecernos en el amor propio. El equilibrio nos lleva a poder generar un estado interno centrado para impedir que se libere y se drene la energía y esa energía poderla emplear en lo que nosotros sí deseamos manifestar y crear. Muchos abrazos llenos de alas de colores, deseo mucho equilibrio para sus vidas. ¡Chao!